¡Baaaaaa! ¡Qué pula! Ya, tenés cuidado que te termino el 2x1 Tengo rap, hermano, puede ser más que oportuno Porque mi lima siempre se desplaza Guacho, cuando te compré una máquina estaminadora de grasa Me parece, así no te vas a servir, te estás en alquiler Tengo rap, hermano, siempre puedo crecer Entonces tengo rap, yo siempre lo incremento Si voy a terminar de improvisar, gastarme al Tuey y tu cimiento No me interesa, tengo rap, hermano Tu rap representa la pobreza Y no es de comida, no es gastronómico No me importa, vos siempre me pareciste un rapero cómico, vamos a empezar Acá siempre de primera, entonces esta putita me parece que más es playera Entonces mi lima te atropello Guachín, ¿cómo hizo esto para encontrarte en el cuello? No sé cómo hizo para encontrarte No me importa, prima, yo tengo el estandarte Entonces en el estándar represento el arte, no me importa La cultura acá, hermano, siempre se comparte Algo que acá nunca vos vas a entender No me importa, rapero, cerdo complaciente ¿Cierto? Hey, yo Y dice así, esto no estás compitiendo Y buscas para una salida Pero tu mente ahora está desnutrida Hey, ¿cómo esto me entró en el cuello? Yo me pregunto, pero más me pregunto ¿Cómo el rap pudo entrar en tu vida? Un desperdicio, esto es más que mi oficio Solamente no estoy solo a su servicio No es un desquicio, este es el inicio De tu final, de mi rival, que va a derribar Y no va a haber ni un ficticio Cuento que no te cuente, la verdad esto se lo cuente Bueno, vamos a flashear que entonces tiraba del puente Porque se miraba de perfil Y veía que del lado no era transparente Porque tenía una caña de vestar Sí, así de tu frente La verdad ni para picar servía Pobre indigente Este es rap que te ría Por eso que no sabía Que yo si como María me pongo mucho más... Exponente Hey, tu sábado se deja descargo a dientes Porque la verdad, esto es de destreza Ahora entiendo porque en tu familia te quieren tanto Las tiradoras para el ingreso Que necesitan Bueno, eso necesitaba yo con Trapalacho Si me lo cogí en tres partes Ni idea Esperá La verdad mi hermano, raro en catalano Solamente la mente habla hispano Este es el del Barcelona Pero el Barcelona del lado boliviano Por eso vos que juegas es malo La verdad te digo que te cago a palo Quererla con talento no te miento Por eso tomas asiento Que clase te doy regalo Por eso estoy cercano La verdad yo estoy prendido fuego Por eso te digo que este es mi juego Nos vemos, hasta luego Usted no pasa, se siente en la nasa Por eso mi mente es a raza Pa' que mierda quiero adelgazar la grasa Si tengo el rap que me lleva de plazas a plazas No lo entiendes, te mando a tu casa Y estoy en el caserío Hace lío, yo sonrío Y a la muerte por ahí no me confío Pero bueno, te vas para el río Y ahora si yo me río Es por tu cara Palabra de cara Falta como bien Falta como bien Falta como bien Falta como bien Tengo el estilo en el vinilo Puede ser siempre tu vida con placer Porque en el rap me parece Nunca la vas a creer Vos podes tener cualquier cinta en tu cara Pero menos la de correr Entonces vamos a cambiar Prima mucho más que plena Entonces esta gordita me parece Que hoy la tiene la panza muy llena Entonces tengo rap Que siempre lo hago pleno Desde que perdiste la bicicleta Ahora tenés un par de kilitos medio Tienes que caminar mucho Acá siempre te dispara cartucho Entonces rap hermano Siempre lo disfrutas mucho Más que mucho Entonces vos sabés Que el ritmo sale más que sincera Que habla del Barcelona Vos te tomó un nazi Después ya está flasheando cualquiera Entonces ya te clavé Y más que una Entonces tengo rap hermano A vos siempre te doy la vacuna Entonces tengo rap Siempre vamos a improvisar A vos si una vacuna Contra la gripe aviar Porque te coge una paloma Tiempo 3, 3, 2, 3 1 Réplica 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 Ya Entonces me toca contra el gordo Otro con Tengo rap hermano Acá siempre la improvisación Entonces tengo rap Siempre improvisación ¿Qué? Ya está la final ¿Quieres un capuchón? Entonces no No pasás ni a palo Entonces tengo rap hermano Acá siempre flashealo Entonces vos sabés Que la cosa se complica Se jala el capuchón Hijoputa No te deja ni la tapita Entonces Se recontra jala todo Tengo rap hermano Puede ser siempre de todos los modos Entonces puede ser lírico Te da con la merca Ahora tiene nutricionistas químicos Te voy a comprar Recaven por idiotas Tengo rap hermano Siempre la complota Entonces por favor Desvarío Se escribió Tira el puente Dijo Chene Por favor Bajarnos al río Todos los periodistas Hermano en el periódico Yo siempre Sobre las pistas Entonces tengo rap Siempre el incremento Y los colestimieron en doble asiento Te tenés y tu atrás en los 5 Ey Yo traigo rap Mi palabra improvisada Por eso te digo Que hoy es torteo Y a dar las nalgadas Es verdad en el colectivo Yo me siento en el 5 asiento Y vos tenés que entrar Con la cabeza agachada Porque si no De la frente Al conductor La verdad te digo Esto yo soy un destructor La verdad de tu muerte Soy el constructor Ey no te sientas arpado Por sentirte el dolor Que sos Un cáncer de mama No un cáncer de huevo Lo que sea mi pana Sos todos juntos La verdad este es el asunto Salís en los periódicos Pero en el lado de difuntos Busca más de ti un asesinato La verdad no es ingrato Hermano pescado Ve dame el plato Es verdad la merca Me la tomo un plato Y vos no le pasas cerca De ser solo un novato Ey Estos novatos rimas Que pantarima Solamente tu mente Baja delante encima Que flasho con el SD Que no se ve Que no se ve Que acá no se encuentra ninguna De tus rimas 1 1 3 2 1 Replication Nah Me mato Pobre Thor Me loco Están atormentando Venga el jurado Suprende Si Pará Ahí te va a hacer un video Estor clasificó Kim Kim Estor clasificó ¿Qué clasificó? ¿Qué clasificó? ¿Qué clasificó? No, pero clasificó ¿Qué clasificó? 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 Ey Estor ¿Cómo habrás nacido? Ja Me pregunto Si a tu consecuencia En esto le encuentro parecido ¿Qué? Vos vas a ser grande Y vas a tener marido Y la puta Que lo parió la madre ¿Cómo habrás sufrido? Yo como nací Vos en una incubadora Que sería dos por tres No me importa hermano En la cultura Vos sabés nunca crecer Entonces tengo rap El tuyo es de multimedia Vos me vas a acordar las paperas No matas Deja los huevos a la miseria Ey A la miseria Solamente te digo Vos sos una bacteria Por eso rap No me cabe en tu blasfemia Que pocos son los MCs Ahora pa' rimar Que ingenian Que ingenia Este de la cola Siempre despeña No me importa hermano Entonces tora Toque siempre te enseña Entonces tengo rap Vamos a improvisarla Ahora no tiene bicicleta El gordo se tiene que mudar A la granja de la esmeralda Oye La verdad mi hermano Rap que sobresalga No tiene la granja de la esmeralda A comerme una falda Si Una falda de gata Para que entretas novata Que de eso se trata Que era tu madre Que no me pinchabas la piñata La piñata Pero la puta de hamburguesas Pati Tengo rap hermano Puede ser siempre a vos muy fácil Porque tengo rap Vos sabés que siempre cataloga Que habla de la falda Vos sos los monitos Que se cuelgan de la soga Ey que se cuelgan de la soga Pero no se retoba El vino lo tomo con soga Yo soy un moro Y vos sos un toba Un toga Un toga Un toga El trapeo Y encima te la comes toda Ya O entonces Vos sabés que siempre vengo construyendo No importa En tu ojete Voy a plantar una bomba de estruendo Entonces Ra Siempre lo voy construyendo Vos de verdad Vos no te retobá Porque yo no te lo recomiendo Ey Es verdad vamos a delirar Y ahora te cuento un cuento Una bomba de estruendo va a tirar Y esto es lo que cuento Esas bombas Que ibas a tirar Eran para de clásico En el ojete Te la metiste Y sin festeja Ya habla de clásico Y vos sos hincha de Vélez No me importa hermano Puede ser Vos sabés Nomás que siempre te desesperes Entonces Nomás Vos sabés que siempre es el injusto Vos mirás Me has sido fue artificial Y pensás en un helado de mucho tiempo Tiempo Tres Dos Uno Aceptar